Luego de conseguir la medalla olímpica de plata en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, visitó la ciudad del nadador santandereano Moisés Fuentes, el cual muestra con orgullo su medalla en las noticias. Realmente es una competencia muy competitiva como tal. Nos tocó contra el ruso Dimitri, que hizo récord del mundo al paso del 50 y a la terminación de los 100 metros fechos. De igual manera estaba ahí un gran amigo que se llama Antonio Stapatakis de Grecia. Fuentes visitó el día domingo el sitio conocido en la ciudad como La Represa. El nadador santandereano ha sido un ejemplo para los colombianos, que pese a las adversidades, cuando se quiere y se puede, se logran los objetivos. Bueno, Santander siempre se ha caracterizado por ser líder en la parte de natación paralímpica y así lo demostró y lo ratificó con 10 medallas que tenías con 3 deportistas andandereanos. Casi el 50% de la mayoría de los paralímpicos lo aportó Santander. Moises ha sido ejemplo para que deportistas como Carlos Serrano, Nelson Crispín y otros tantos, hoy se les cumplan sus sueños, esos deseos de estar en unas olimpiadas. Total, creo que este es un llamado a los medios de comunicación. Hay que agradecer a aquellos que se han vinculado. Creo que hoy las redes a través de internet nos permitieron, redes sociales y amigos que hacen información a través de estos medios, pues nos garantizaron un espacio. Pero estas cadenas importantes, las cuales se caracterizan por hacer eventos como el Teletón, por ejemplo. Por ahora, Moisés Fuentes seguirá con sus trabajos en el departamento para de nuevo representar a nivel nacional e internacional a Santander y Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias!